Te damos la bienvenida al podcast de Liniers. Yo soy Jerónimo Luna y en esta breve introducción del programa me acompañan Horacio Justo y Agustín Suero. Vos te estarás preguntando ¿Qué es esto del podcast de Liniers? El podcast de Liniers es un espacio creado por Fundación Libre, Centro Destruidos, Cruz del Sur y Editorial Tradicionalista de España, donde nos proponemos dar una revisión a nuestra historia y nuestra cultura de un enfoque hispanista en defensa del libre mercado y el orden natural. Los episodios del programa se publicarán los días 1 y 15 de cada mes. Los encontrarás en Spotify, en el canal de Fundación Libre, en YouTube y en Nivox. Tenemos el gran honor de poder compartir todos estos programas con gente de excelentísimo nivel. En este sentido vamos a contar con la presencia de gente de la editorial tradicionalista de España. Nos estarán acompañando desde aquel viejo continente, Ángel García Carmona. Y en Argentina, su representante, Agustín Suero. Por parte de Cruz del Sur, un centro de estudio con grandes proyecciones en Buenos Aires, contaremos con la presencia de Juan Abosio. Y, por parte de la Fundación Libre, quienes habla Horacio Justo, junto a la conducción de Jerónimo Luna y el especialista en Historia, Gastón del Río. Para nuestro podcast van a ser muy importantes ustedes, los oyentes. Así que cualquier sugerencia que tengan, déjenosla en los comentarios, que lo vamos a tener en cuenta para los próximos episodios. En el siguiente episodio, que se subirá junto al presente piloto, estaremos hablando sobre la importancia del hispanismo. ¿Qué es realmente la hispanidad? Y en este sentido, tanto Juan Abosio, Ángel García Carmona y Agustín Seira, nos estarán contando sobre la preservación del patrimonio cultural e histórico que nos antañe. Es por demás rescatable hacer hincapié respecto a la tradición y los principios que unen a España con las naciones hispanoamericanas, la hermandad que poseemos todos los países con lazos históricos y de amistad y con los cuales compartimos una cultura en común. De allí es que hemos decidido promover la defensa y la estudia y difusión de hechos y personajes que hacen a la hispanidad y constituyen una forma y una identidad propia de nuestro vivir. Les agradecemos habernos acompañado en esta introducción a nuestro podcast y esperamos encontrarlos pronto en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!